La Policía Nacional ha decidido apostar por tecnología española para luchar contra el coronavirus. El Cuerpo Nacional de Policía ha adquirido varias máquinas que funcionan generando un cono de niebla con millones de gotas submicrométricas. Esta niebla, con muy poca cantidad de desinfectante, atrapa y desactiva el virus del COVID tanto en el aire como en las superficies. CounterFog es el sistema más rápido de eliminar del aire cualquier tipo de contaminante y que está basada simplemente en el uso de aire comprimido y de un líquido. El líquido puede ser simplemente agua para atrapar una nube de polvo o una nube de humo o puede ser un líquido con desinfectante que además mate los agentes biológicos y deje todo desinfectado. La tecnología CounterFog nació de un proyecto de la Universidad de Alcalá. Actualmente, empresas españolas e internacionales desinfectan todo tipo de espacios con este equipo. La Policía Nacional se puso en contacto con nosotros debido a la situación de pandemia que vivimos actualmente con el COVID-19. Necesitaban una herramienta de descontaminación masiva y rápida para poder descontaminar el aire y las superficies de distintos espacios. Para lo cual, lo que hicimos fue adaptar su camión antidisturbios con nuestra boquilla más grande, que pusimos encima de su camión y que tiene una capacidad de penetración de 15 metros. La principal innovación de esta tecnología es que sus minúsculas gotas no solo desinfectan el aire y las superficies a la vista muy rápidamente. El cono de niebla que genera este equipo es capaz de hacer desaparecer el virus hasta de los rincones más recónditos y trabaja con la misma eficacia en una habitación de hospital, un aula, un autobús, una ambulancia o un coche patrulla. Desde Policía Nacional vimos muy adecuado el uso de CounterFog, ya que es una tecnología muy limpia, muy rápida y muy fácil de utilizar. Otra de las ventajas de esta niebla de microgotas es que permite que los espacios desinfectados puedan usarse de nuevo con total seguridad en unos minutos.